No sé si yo les conté, que la otra noche soñé, que ya no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Era solo un gran vagón, muy cargado de ilusión, no paraba de reír al llegar a la estación. No sé si yo les conté, que la otra noche soñé, que ya no era más ni yo, sino que era un viejo tren. No sé si yo les conté, que la otra noche soñé, que la otra noche soñé, que ya no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Con mi máquina vapor me fumaba hasta el carbón, rechinando mi canción bajo los rayos del sol. Chucu 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 chucu. No sé si yo les conté, que la otra noche soñé, que ya no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Me saludan al pasar los regales y el rosal, y me espera un viejo andén con su abrazo más cordial. No sé si yo les conté, que la otra noche soñé, que ya no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que ya no era más ni yo, sino que era un viejo tren.